Aquí está el combo que las masacra a todas Camilandros Display Ella se fuma el pasto Y yo me lo como, yo me lo como, yo me lo como Ella se fuma el pasto Y yo me lo como, yo me lo como, yo me lo como Se pone loca cuando escucha reggaeton Solo pa' la calle con la amiga fuma el zoom round Esta nativa hay puesta pa' bellaquear Suelta a Freddy pa' formar un vacilón Bienvenidos a la cripta Camilandros Camilandros Display Esto, 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 esto Esto es lo nuevo que trae para ti Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Camilandros Pero me di cuenta que aún te amo Camilandros Anoche más que nunca te extrañé Súbelo Si tú estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Si tú estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Te amo como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de ser lengua venenosa Mami y ti y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo metes como esta es mi esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te amo el cuello Te voy a decir toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo y en hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no podría hacer que tú pares de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo en lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni las mitas de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Jenny tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Jenny tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Yo te repito Y así Traditional Espíritas Me refiero que tú me dolió Pero lo grabé de tus kä이랑 Le puede correr Tírame al DM no pa' estar Amor Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Llinando la cuenta a los shots. Departiene el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota. Pruebe que fue. No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé. Que por hombre no compito. Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Está mezclando, está mezclando. DJ Luis Miguel Palma. Sin miedo al éxito. Escribí por el DM. Porque me sé que ella también. Tal vez puede que le suene. ¿Cuántos años tiene? Con esa carita tan linda yo te voy a hacer un nene. Llégate. Me respondí y le dije fuego. Dime donde y cuando nos vemos. ¿Pero qué? No lo escribiera más de nuevo. Desde la cama hasta luego. Decía que de mí no se podía enamorar. Que soy antisocial. Que le gusta frontear. Y cuando pasé a recogerle el nana espacial. Se puso loquita. Quería ser mi ya. Una vez que la seguí. Me siguió y le escribí. Que bonita esa carita tímida. Le mandé pa'l demo y colchado. Le pasé mi whatsapp. Ahora nos vemos en la intimidad. Sabes que soy mala conducta. Porque le roja el corazón. Ni conmigo no se asusta. Que no la llame le disgusta. Me dice que tengo razón. Si le doy lo que le gusta. Pero me salió cara también. Benjamín es de 100. Se va pa'l mall y disfruta. Porque tiene la batuda. Y conoce la ruta. Del maleante que la percuta. Camilandro. Todo comenzó por Instagram. Me gusta bien en Ipan. Rapa pam pam. El corazón en todas las fotos le pongo. Porque soy su fan. Escribí por el DM. Porque me seguía también. Tal vez puede que le suene. ¿Cuántos años tiene? Con esa carita tan linda. Yo te voy a hacer un nene. Tiene ese culo verificado. Y yo le doy pa'o pa'o. Ese arroba está etiquetado. Le gusta malcriado. Que sea vulgar en la cama. Con emoji me llama. De Diablity de flama. Y yo le llevo helado a mi fresa. Brownie de cereza. La trato como una duquesa. Las uñas francesas. El gusti delicado. Y esto de macrao. Enrolando y fachao. Pero le gusta feo a mi fea. Y conmigo perrea. Aunque muchos no se la crean. Mi cama agatea. Y me quedo callao. Ya me tiene atrapao. Yo le doy donde sea. Él te ama. Te adora. Lo da todo por ti. Camilandro. Pero tú eres una diabla. Que estás loca por mí. Luis Palma. A ti te gusta lo malo. Irte a fuego conmigo. Oh. El pelo te halo. Estoy que te bendigo. Ya milandro. Aunque tú eres pecado. Eh. Voy pa'l infierno si sigo. Detrás de ese culote. Ya voy de camino. Hoy ya voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasar el día con él. Yo soy tu gato de noche. Hoy ya voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasar el día con él. Yo soy tu gato de noche. Camilandro. Canto de bellaca. Ese toto voy a martillarte. En el canal voy a buscarte. Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte. Loco por venirme. Yo no voy a esperar a que te venga primero tú. Sí. Tú eres una hija de puta. Te gustan los bandoneros. Loca con mi bicho y loca con hacer dinero. Esto es Real G4Live y estás escuchando el verdadero. Callao que nadie se ha enterao. Ese culote está alterao. Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao. Ni me tiene enamorao. Sí. Ese culote está alterao. Baby me lo tienes parao. Tengo la mierda donde ti voy hackeado. Voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasar días con él. Yo soy tu gato de noche. Ya. Ya. DJ Luis Palma. DJ Cheo5. The manager Camila. The manager Camila. Andro. Esto es un ratito. Mami no te acostumbras. Que el amor es muy bonito. Pero siempre hay algo que lo interrumpa. No hay una loca pa' este loco. El tiempo se va y queda poco. Baby vamos a hacerlo otra vez. Chingalo otra vez. Porque mañana quizás no va a estar. La luz se puso roja. Hay que pararlo. Si quieres nos bajamos y podemos perrear. Baby esto no fue normal. Con cualquiera no me acuesto. Cualquiera no le meto. Ni le cuento mis secretos. Me pongo feliz cuando llegan tus textos. ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto. Cualquiera no le meto. Ni le cuento mis secretos. Me pongo feliz cuando llegan tus textos. O cuando en cuatro te lo meto. Ey. Y te moja todo. Ah. Contigo me voy a todo. Ah. Ey. Espero que lo hayas pasado bien. En verdad tú eres bien. Pero. Mi vida es complicada. Tú no vas a entender. Un poco inestable. Como puedes ver. Mami fue rico conocerte. Pero no sé si vuelve a verte. Esto es un ratito. Mami no te acostumbre. El amor es muy bonito. Pero siempre hay algo que lo interrumpe. Para mí que yo nací para estar solo. Somos. Camilandros. Display. Camilandros. Andas poniendo peros. Andas poniendo peros. Y yo loco es ponértelo entero. Mojarte como crucero. Y que los amores sean pasajeros. ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? Pa' que me baile. ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? Yeah, yeah. Camilandros. Tengo el saco y la funda. Pa' que te metes, pa' que encima la lope. Baby, a me la segunda. Pítate la ropa y báilame como una loca Baila como Go-Go Dancer Déjame en un trance Que te bellaqueo y auscance Baby, ya te amo un avance No quiero que canse Como chance, rapper, dame un chance Que yo quiero verte toda, toda Comerte toda, toda Chingarte toda, toda Lameerte toda, toda ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto? Tengo en la mitad del depósito Como un salio puesto pa' esa dosis Tú no mueves como pa' romperte el cosi Y ese culo brinca como Peña en la fombosi Y a propósito que sobre ti pide loli Buenas noches quiero verte hasta la morning Tú me pones como el efecto de la moli Te voy a poner la gripe como los fans en el choli Baby, amarrame que ando suelto Pa' mí no es que hasta lo si lo invierto A ti yo tengo más manos encubiertos Soy a él me soñando despierto Manda el rider que eso está resuelto ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? Cuando le tiran al cel Ella contesta sabiendo que no quiere Y a más nadie conoce No le interesa lo que digan los demás Y no le importa saber Es una diosa atrapada en el cuerpo de una mujer Y tiene pie suave No es que sea mala Pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo la mirada Se atractiva porque ella es la sensación Y no es que sea mala Pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo la mirada Se atractiva porque ella es la sensación Háblame claro mami Más tarde que vamos a hacer Nos lanzamos en la noche Aquí va hasta el amanecer Si quieres no esperes tanto Nos vamos ya para un hotel Donde sé que tú mi flaca Quieres ver el mundo antes No hay quien solo atrevite Eres toda una diva Mira tú eres posesiva Y tu piquete de atrevida Hace que yo no quiera encontrar nunca la salida En este loco mundo En que me encierra pervertida Eres adicción, pasión Tú eres presión Yo parezco, tengo calde Metiéndole con sazón Zapato, cartera y panty Y luputón Soy capaz de muchas cosas Porque la paz es cabrón No es que sea mala Pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo Mirada atrevida Porque ella es la sensación Y no es que sea mala Pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo Mirada atrevida Porque ella es la sensación Y la sensación Por eso causa conmoción Soy otro más Que comience la función Nadie le escribe por nada O por equivocación Pero le gusta distraer Se parece su vocación La baby es agresiva Pero no atrevida Quizás salga contigo Si le ofrece bebida Pero no te ilusiones Por esa alternativa Porque llega así Siempre es provocativa Y es imperativo Y siempre pide más Y yo le llego sabiendo Que me puede ignorar Y es algo creativo No piense tanto más Que te haré muchas cosas Que te harán volar No es que sea mala Pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo La mirada atrevida Porque ella es la sensación Y no es que sea mala Pero le gusta la tensión Causa con su cuerpo La mirada atrevida Porque ella es la sensación DJ Luis Miguel Palma El más criminal Camilandros Display Una, dos, tres copas En la cuarta ella se descoloca Saca el polvo que la vuelve loca Y solo pide Una, dos, tres copas Ella quiere y eso se le nota Y baila mientras se toca Me gusta porque es fina Linda, no se enamora Y baila sola Se descontrola Y no me ignora Porque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo Fina, linda No se enamora Y baila sola Se descontrola Y no me ignora Aunque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo Se forra el culito en la mene Pero prefiero cuando esté en mi quene Me habla muy rico aunque no sea tenés Y abre la pierna como un Lamborghini Y es que yo Muero por tenerte cerca Pa' que sea mía Pa' que sea mi diosa Yo sé que contigo jugaron Te lastimaron Pero es otra cosa Dale bebecita descuida Que nada malo va a pasar Y besa la defensiva Así la cosa no se da Quiero hacerte el amor En la orilla de la playa Juntito a los dos Sin que no molesten nada Fina, linda No se enamora Baila sola Se descontrola Y no me ignora Porque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo Fina, linda No se enamora Baila sola Se descontrola Y no me ignora Porque sabe lo que tengo Camilandro Yo quiero ganar Pero voy a perder Te quiero conocer Dime fecha y lugar Y que al desayunar Tu cama sea la mía ¿Sabes por qué? Voy a perder Porque eres mala en mi vida Juntito a los dos Qué rico conocerte Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tenga de frente No voy a perder la ocasión Mami, qué rico conocerte Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tenga de frente No voy a perder la ocasión Baby, enséñame todo lo que poseas por insta Quiero calmar hace rato esta curiosidad De todos mis culitos Ella es la favorita Y hace rato que mi cama la solicita Porque tú tienes poder Y me tienes como tú quieres Cuando te vas a dejar ver Que monos te visajes y cooperes Esa eres tú Mi reina, mi favorita Yo le compro lo que quiera Lo que necesita Yo la pongo superior a todas sus amiguitas Tu mamacita, tú estás buena Pa' mí, tú estás rica Qué rico conocerte Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tenga de frente Cuando te tenga de frente No voy a perder la ocasión Tú te pones suelta cuando te canto Yo te hago reír y el que tenía de frente Lo primero que yo pienso cuando me alegro Mami, yo te voy a hacer sincero Mami, yo te voy a hacer sincero Tú tienes todo lo que yo quiero Llevarte a mi cama es lo primero Dejemos tanta tech y pasemos la acción Siempre me la acción Tú tienes lo que a mí me gusta Mi amorcito Quiero solo conocerte Pa' llenarte de besito Te vi bailando Yo te lo tengo y me pego de pasión Me encantaron tus ojos Yo tome ni el pelo lacio Cuando te pegaste a la parada Yo me acerqué Con los ojos me dijiste que te busco Dime cómo hago para conocerte Si otra cita o me das tu Instagram Y yo te busco Te espero afuera de Río G. Wower Dile a tu amigo que silencio y calle Quiero comerte con lujo y detalle Pero sabes por qué ¿Qué bailando? Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que es un enamorado Ella fuma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Le encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Camilandro Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno es el olor al chanel Estamos mil grados paringue Que está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Para la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Deca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un día que fuga Siente de estelar Comerte toda Fumaremos los dos Y cuando me corto la azotea Y en mi cama Nena que te ama Esta mañana que nos apaga la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como un poqui de Taiwán Finalizando set musical DJ Luis Palma Camilandros Display Aunque tú y yo somos ex No tengo problema de comerte otra vez Ya tenemos confianza Tú me llamas a ver No olvido hasta la noche Que te estuve triple Pa' bajar pa' tu casa Filote a metértelo A veces cuesta más perdón Hay que pedir perdón Si te has coger pa' que tú me dediques Una canción Y aquí yo sigo escribiendo tu poema inclusivo En una carta que tiene tu nombre al lado del mío Te llené la casa de flores y un vecino Y contigo así Vas a llorar de muerto ¿Por qué no me amas, baby? Yo te extraño Me muero de la cara de verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que todos esos pedacos no se olvidan solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex No tengo problema de comerte otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas, baby Cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar para bellaquear Yo extraño demasiado ese cuerpo criminal No me niegues que conmigo la pasabas brutal Lo de nosotros es inmortal y te imagino desnuda Te veo con el hilo, me saludas Pero sé que tú quieres que te sacudas Se te note la mirada, la duda, te quedas muda Tú me deseas igual aunque te hagas la ruda Baby, yo te extraño Me muero de la cara de verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que todos esos pedacos no se olvidan solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex No tengo problema de comerte otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas, baby No olvido hasta la noche que te estuve triple Dejala hasta la muerte, baby Camilandros Display Camilandros Display